. Aló, presidentes. Hostia, vaya puta fumada, eh. Siento que es, pues... Pikachu... Es que es una locura, tío. Es un vaporio, loco. Dice que sí tengo un pluganal. No soy un pluganal. Lo tengo yo, lo tengo yo. No, no, no es un pluganal, coño. Es un cinturón, ¿sabes lo que te digo? Mira, mira cámara. Es una barbaridad. Pikachu parece... Tía. Y la cola, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago yo con la cola? Se me ha medio quitado, eh. Me la enrollo aquí, ¿no? A mí se me ha quitado un poco. ¿Se te ha caído? Lo pongo así. Qué cosa fea. Buenas tardes a todos. El torneo de la TwitchCup es el año en el que, con diferencia... O sea, como tú comprenderás, es que no tiene... Vamos a ver. Hemos practicado 15 minutos. No estoy de broma. No estoy de coña, ¿vale? 15 minutos de reloj que os lo puede confirmar Marta, que está aquí también. Me ha puesto delante ordenador y el necro me ha dicho, a este hazle esto y a este pues esto. Y si te haces esto, pues esto. Con el Narrim y el Omar, ¿vale? Ok, perfecto. Es el primer año que no entrenamos con Pokéalex. Es horrible. Horrible. Pero te lo juro que no conozco casi ni mi equipo. Entonces, eh... El objetivo de este año era que esto fuese entre gracioso y turbio, ¿vale? Hay mucha gente diciendo, mi parálisis del sueño fue un tan hilo, tío. Vaporeon se hubiera nacido en Argentina. Por la cara. Así que perfecto, pues ya estaría. A tomar por culo, señores. Hasta aquí la TWISTCAP3. En parte, me alegro, porque hemos hecho dos peleas y dos peleas está bien, que es lo que solemos hacer. Mañana, tocada de huevos apoteósica y brutal. GG al Ilu. Y a chuparla. GG. ¡Gigi! ¡Ay, cariño! ¿Se acabó la Twitch Cup? Es muy complicado. ¿Te lo has pasado bien? Eso es lo importante. Muy bien, Ilu. ¡Gigi! ¡Gigi, Ilu! ¡Gigi, guapos! Bien hecho. No, no me han jugado. ¡Panizón histórico! Eh, bueno, ya está. Mañana a descansar, tío. ¿Cuántas peleas tienes tú, Ilu, si ganas esta? Tienes varias, ¿no? No tengo ni idea, pero varias y estamos full mitad de salón del manga. O sea que… No sé cómo mira la cabeza, la verdad. Se has juntado todo. Con mucha suerte. Nada, muchas gracias por pelear contra nosotros. Con lo que podáis hacer. Y ya está, que vayáis en el torneito. Muchas gracias. Estamos en paz, cariño. Chao. Hasta luego, chicos. Ahí está. ¡Señores! ¡Gigi! ¡Se acabó! ¡Hasta aquí! Era complicado, ¿no? Este, compadre de nada, es lo que hay. Bastante, Juan, no te preocupes. O sea, quiero decir… Claro, es que no sabíamos nada. Bastante como en otras luchas. Hemos enterado 15 minutos contra el primero. Es la primera vez que voy a un compadre de la Twitch Cup sin mirar nada. Entonces, es normal que no… Sí, sí, sí. Aquí has necesitado… Aunque sean 15-20 minutos, pero tus 15-20 minutos de… ¡Ah, esto haz lo otro! Y yo ahí, pues, me intento tal, pero improvisar… Yo no puedo improvisar porque al final no sé jugar. Entonces, si supiera jugar, pues sabría improvisar. Pero al no saber jugar, pues no sabe improvisar. No pasa nada. O sea, yo estoy contento. Sí. Hemos ganado White, ha sido divertido. Me ha regalado la camiseta del tercero del mundo. Me he puesto ciego a cerveza… Ya está. Escucha ahí. Ha sido muchas risas, eh. Sí, sí, sí. En general, ha sido mucha risa, mucho meme. Ha sido increíble, tío. Ha sido una hostia. Lo importante, ¿os la habéis pasado bien o no? Ustedes. Puto collar este. ¿Y yo, me voy a quitar el collar? Quítame, lo enseño. Me estoy ahogando. Ya está. Ya está. ¡Oh, tía! ¡Vaya marca, tío! ¡Dios mío de mi vida! Está ardiendo esto. Es que no sabes lo que aprieta esto, tío. No sabes lo que aprieta, tío. Madre de Dios. ¿Pero había posibilidades contra este equipo? Yo creo que no, ¿no? Bueno, habiendo entrenado, quizás. Sí, sí que se podía ganar. ¿Habiendo entrenado? Sí, se podía. Había bastantes posibilidades, pero igual. Tío, había un problema este año y ha sido con tiempos, tío. Ha sido muy complicado. Nos ha coincidido con un montón de cosas. Ha hecho todo un poco rápido. Entonces, pues, hemos hecho lo que hemos podido. Yo, Necro y yo, al final, yo entiendo que la gente esto a lo mejor piensa que no, pero sí, nosotros nos implicamos mucho en, yo quiero decir, míranos. Ya, ya, claro, claro. A ver, joder. Y eso tiene un curro, un dinero. Nos implicamos e intentamos hacerlo lo mejor posible, pero al final, si yo no veo nada y no nos da tiempo y nos da tiempo a practicar uno, pero el siguiente no, es normal, tío. O sea, aquí tiene que ganar el que sabe y el que no. A ver, yo se lo he dicho. O sea, es, ¿cómo se dice? Selección natural. Yo se lo he dicho a Juan. Le he dicho, Juan, yo no me voy a poner a entrenar. El segundo enfrentamiento sí ganamos, que no sabemos quién íbamos a ganar. Claro, claro. Digo, estamos en directo, es una vez al año, es el final, estamos aquí vestidos, tal. Yo no voy a poner a tejer jardín una hora y media. Claro, claro, claro. Por eso, por eso. Por eso. La polla, nos revientan, es que me la pela. Claro, sí, da igual. Ellos ya se ven con quién se van a enfrentar, entre comillas, pero que da igual eso. Aquí no es cuestión de eso, es cuestión de no. Nos preparamos un poco contra Baiti, media hora, risas, pasas de suerte, pasas y ya está. Y luego ya va. Pues tal, nos entretenemos, la peña se entretiene, disparate. Yo me lo he pasado como un niño chico. O sea que, por mí, perfecto, tío, yo me lo he gozado. Y lo importante es eso, haberlo gozado y ya está. Y ya mañana, que son semifinales, no, cuartos. Mañana es todo, sí. ¿Cómo que todo? O sea, mañana es ya el restante, hasta la final, es el último día mañana. Pero mañana son cuartos, semifinales y final. No sé, pero creo que hay muchos partidos mañana, ¿no? Quedan todavía bastante. ¿Cuántos partidos hay mañana, señores? Por lo menos cinco o seis. Yo creo que hice cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, quizás. No lo sé. Mañana es locura. No sé cuánto queda. Lo único que habéis ganado es un torneo de Fortnite y ni os pagaron. Sí, 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 nos pagaron. Tardaron, pero nos pagaron, sí, sí. Eso no se puede decir que nos pagaron, porque pagarnos nos pagaron. Bueno, pues mañana ya está. Mañana, bueno, yo mañana no haré directo, pero que negro sí. Bueno, él llega tarde, ¿no? Yo a las seis, a ver, si estoy muy reventado, igual ni abro. Yo mañana llego temprano a Málaga, pero necesito... Me gustaría cubrir algo, sí. Me gustaría ver la final o alguna cosa, pero si no se puede. Además, habiendo perdido a André, entonces sí que no, ¿sabes? Pero bueno, yo seguramente... Yo te estaré viendo a ti, seguramente. Yo seguramente sí que veo a lo mejor a Choquitas, este el otro, a ver quién hay por ahí. Sí, sí, sí. Mañana lo veré de chill y mañana viene Masi, así que ya está. Y el lunes lo pongo a Barcelona. No, no, mañana no haré directo, tío. Va a estar un día de chill y me veré eso con esto. Así que... Damos los brazos, que nos ha acabado la Twist Cup 3. Bueno, ha sido con, ¿no? ¿Te lo has pasado bien? Sí, como todos los años. Y yo, la camiseta es la polla, ¿eh? Sí, está bien. O sea, esto es un regalazo. Sí, está bien. Esto es un privilegio y no lo digo ni en broma, ¿eh? Que el puto negro me regale esta camiseta es... Es que la tengo que guardar como... Se le ha caído ya esto. ¡Oh, cabrón! Y además no está manchada ni nada, está perfecta. Eh... Así que nada, bueno, no sé qué falta. ¿Queda algo por ver? ¿O no? Se que... Nia... ¿Quién está jugando? ¿Hay alguien jugando? Pum. It's over. Pum. A ver. Está Nia Mixwell quizá. No, pero firmarla, no, dice que la firme, no, yo creo que queda mejor así, ¿no? A ver, yo soy lo que tú quieras, eso es tuyo. No, si es tuya, pero que queda mejor sin firmar, ¿no? O sea, original. A mí me la pena. Eh... Nia Mixwell. Bueno, ¿quién ha ganado entre Mixwell y Silythur? Entiendo que Mixwell, ¿no? Luego, Axother, Nix Axter, Suzy Rocks, Barbe y... En la última ocasión, Ilu contra nosotros. Mixwell ha ganado, pero ¿hay alguno de estos partidos en...? Eh... Ya ha acabado, dice el segundo. ¿El qué? Ya ha acabado, dice el segundo. Perfecto, pues nada, señores. Bueno, nos vamos, espero que hayáis disfrutado de esta Twitch Cup 3 con nosotros. Eh... Ya veremos qué ocurre en un futuro. Yo dudo mucho que haya Twitch Cup el año que viene, la verdad. Lo dudo horrores. Sinceramente, hay muchas cosas que tienen que tocar y que tienen que mirar desde dentro porque, bueno, pues este año, por desgracia, había más problemas que en la Twitch Cup 2 y en la 1. O sea que, ya os digo, no creo que nos veamos el año que viene con esto. Eh... En todo caso, a lo mejor en dos años, no se sabe. Pero bueno, esperamos que hayáis disfrutado y... y poquito más. Nos vamos a dormir como... Bueno, primero a quitarnos esto. Ya, quitas esto. Que esto va a ser una... Tú quítatelo aquí, eh. O sea, me lo traes en la ducha y te lo quitas. Y ya estaría. Bueno, como tú te pillas un taxi con eso, no veas. El taxi te va a flipar. ¡Grandes! Buenas noches. Un beso a todos. Grandes. ¡Chao! ¡Hostia, Juan! Ha acabado el combate. Te voy a dar el regalo. ¿Te lo te voy a dar? ¿Has dado un regalo? Te lo tengo. Sí, sí, lo velo. Te lo vas a flipar, eh. Vale, vale, vale. ¿Regalo y todo? Es que llega a mi casa, han llegado él y Marta y han traído como un... No sé, parecía un folio, pero envuelto en papel de regalo de Toy Story. Y dice, mira, tenemos un regalo, tal. Y yo, pero esto, ¿qué coño es? Y no sé lo que es. Mira, ya lo está subiendo. ¿Vale? Espera, ahora cuando se bañen y eso. No, coño, que lo quieren ver. Ah, sí, toma. Es un momento privado. Quiero verlo, quiero verlo. Es 8, eh. ¿Es 8? Es del 1 al 10, es un 9, 8. A ver si sabes lo que es cuando lo veas. Espero que sí, si es algo duro, eh. A ver si es muy personal, me voy. Imagina que es un anillo. ¿Qué es esto, tío? Ya. Espera, espera, espera. No. No me los pideos. Sí, sí que es, sí. ¿Esto es para mí? Sí. Esta es la camiseta con la que tú fuiste al Mundial. ¡Hostias! Es God, eh. Esa la tienes que marcar por ahí, ¿no? Del año... ¿Esta es la camiseta que tú llevabas en el Mundial del Pokémon? ¡Hostia, qué puto gracia! Te malo, ¿no? Muchas gracias, tío. Te malo, ¿no? Yo, guapís, hermano, es un recuerdazo brutal. ¡Qué fuerte, tío! Está guapísima. Y, escucha, está demasiado bien... ¿Conservada? ¿De dos mil qué? ¿Pero de verdad me quieres regalar esto? Juan, no pienses. Sé que me vas a decir eso. Pero, cabrón, como... O sea, me parece que yo lo subo a esto, eh. ¡Ja, ja, 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 ja!